La Agroindustrial Casa Grande dio inicio a su ciclo de capacitaciones sobre seguridad a través de la campaña denominada Yo Trabajo Seguro, mediante la cual se busca concientizar en esta primera etapa a superintendentes, jefes y supervisores de las áreas de producción, servicios agrícolas y campo, para que puedan entender de una manera más dinámica y directa los procedimientos de seguridad industrial que tiene la empresa azucarera. En esta oportunidad se contó con el experto en Derecho Penal, César Alba, quien explicó y dio detalles con ejemplos en donde se aplica la ley y cómo deben proceder los trabajadores de esta empresa agroindustrial. Sí, la posición de garante supone la doctrina penal, aquella persona que estando en una posición funcionarial tiene la capacidad y la posibilidad de evitar resultados jurídicamente relevantes y por ende la posibilidad de evitar conductas riesgosas que mañana más tarde terminan sobreviniendo en tipos delictivos. Entonces, ¿quién tiene una posición de garante? Aquel que funcionalmente, funcionalmente, está en capacidad y en posibilidad de evitar resultados típicos y antijurídicos. Bueno, la persona que tiene una posición de garante y no observa, no cumple con los protocolos establecidos previamente, genera una conducta omisiva. Y las conductas omisivas en el Código Penal están previstas y reguladas en el artículo 13, en la figura de la omisión impropia. Justamente terminaría respondiendo penalmente por un delito de lesiones, por un delito de omicidio culposo, en fin, no sólo por ello, sino incluso por la posibilidad misma de haber creado un riesgo jurídicamente relevante. Las responsabilidades penales podrían estar descritas en los delitos contra la vida del cuerpo y la salud, pero ahora también, producto de la exposición, nos hemos dado cuenta que también podrían incurrir en el delito de seguridad y salud en el trabajo, que impone dos consecuencias jurídico-penales. Una, la posibilidad de una pena a imponer, que podríamos estar hablando en el caso más delicado y más grave, hasta de seis años, o por el delito de seguridad y salud en el trabajo, o delitos contra la vida del cuerpo y la salud, penas que van hasta los seis, incluso hasta los ocho años, ¿no? Sin prejuicio de ello, la consecuencia accesoria, que es el pago de una reparación civil, y en algunos casos, en algunos casos, incluso la figura de la inhabilitación. Además, resaltó que se debe tener en cuenta los procedimientos y aplicarlos de manera correcta para evitar posibles implicancias con la justicia. Es evidente que las consecuencias jurídico-penales también van a redundar en consecuencias laborales, en consecuencias civiles. Sí, es importante entender que no es solamente la consecuencia penal, es la consecuencia laboral y es la consecuencia civil que podría estar obligando al autor de un suceso, de un hecho de peligro, como el caso concreto, a responder frente a la justicia. Bueno, en la doctrina penal hay delitos de resultado, hay delitos de mera actividad, hay delitos de peligro. Este de la seguridad y salud en el trabajo es un delito de peligro. Hay dos tipos de peligros, peligros abstractos y peligros concretos. En el caso del que estamos hablando, estamos hablando de peligros abstractos, es decir, basta con solo crear riesgos y el sujeto agente ya cometió el delito. No es imprescindible en la redacción del tipo penal objetivo la consecución o el resultado, lesiones o muertos. Basta con haber creado el riesgo y el delito ya se configuró. A eso se le llama delito de peligro y en el caso concreto, peligro abstracto. También brindó sus recomendaciones a todos los trabajadores y así fomentar una cultura de prevención y respeto mutuo entre compañeros de trabajo. La recomendación es inevitable. Hay que cumplir con los protocolos, con los procedimientos, con los manuales y si es que aún hay labores o actividades de alto riesgo o de riesgo que no están protocolizadas, hay que empezar a protocolizarlas con la ayuda justamente de quienes tienen esta posición de garante. La recomendación expresa para la empresa es la implementación de nuevos protocolos, de nuevos procedimientos. La recomendación para los trabajadores, para quienes tienen una posición de garante, es la observancia y el cumplimiento efectivo de estos protocolos, de estos procedimientos y por supuesto la generación de muchos más a efecto de generar lo que yo dije al final de la exposición. Los manuales, los procedimientos, los protocolos no son sino políticas de prevención y esto se conoce hoy en la doctrina penal como COMPLICE, normas de cumplimiento normativo o conductas, perdón, o políticas de cumplimiento normativo. Eso es hacia donde queremos apuntar. Para finalizar, escuchamos los compromisos asumidos por algunos jefes luego de participar de esta charla sobre Yo Trabajo Seguro. Bueno, la capacitación que a nosotros nos han dado desde el aspecto de seguridad, esto nos va a permitir a nosotros tomar conmigo lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros, tener la seguridad es lo primero. Nuestro compromiso es ahí. O sea, no va a caer en la duda, nosotros vamos a ir trabajando en el tema, ya lo estamos haciendo, pero vamos a practicar. Ese es mi compromiso y es mi compromiso de toda la gente que trabaja conmigo. Yo me comprometo a actuar y pensar mucho más con seguridad y ser ejemplo para mis colaboradores. Yo me comprometo a reunirme con todas las áreas para asistirlos en todas las partes de técnica que yo deseen. Yo me comprometo a capacitar a la gente minutos antes de las labores, a comprometar los protocolos, el trabajo, la seguridad y bueno, tratar de reunirlos en los tiempos que se pueda, pues, ¿no? Porque, bueno, tengo trabajadores que hacen turnos y a veces es difícil reunirlos a todos. Y, bueno, el fin, el fin es, de ahora en adelante, es capacitarlos a todos en diferentes horas, ¿no? Horas, diferentes tiempos. Yo me comprometo a mejorar todo el servicio que hay con relación a seguridad patrimonial. Que esto sea mucho mejor comprometernos todos, ¿no? Tanto supervisores como vigilantes y nuestra jebatura.